Rock City Bitch Rock City Bitch Es el baby nena Rock City Bitch, Rock Rock City Bitch Pide lo que quieras que todo lo que tenemos aquí Tenemos estilo flow, swag, mucho weed Vamos a hacerlo así, dale, muévemelo ahí Vamos a shit up, a lo taiga Mucha pasta, roll, a mori mori Que la fiesta no decaiga Tranquilita nena, así que bitch please Ando con Mique Ana, wey, controlando esta shit Welcome to my home, nigga, welcome to my party I have mucho flow, cash, también mucho booty También perfumito Gucci para toda esa pussy Soy el mejor de esta mierda, I'm the best in the music Rock City Bitch, Rock Rock City Bitch Pide lo que quieras que todo lo que tenemos aquí Rock City Bitch, Rock Rock City Bitch Pide lo que quieras que todo lo que tenemos aquí Sábado en la noche, esto sí se presta Fumamos un par de flores en Puerto Rico discoteca Ando con mis brodas, así que no te me confunda DJ Juanchi en los controles, el área urban Ando chilling con los Meji, también con Fernie Fresh DJ Gassi está en el área, el Big Marian también Luca Rigoli ya está formando este party Y todo vacilando en la casa de Gabi Ese fucking Ranker City, nena Ando con Fernie Fresh en los controles 2-0-1-4 Vos sabés Graffiti Toons en el área Hay flow en el área Área urban en el área Vos sabés como lo hacemos bien real Así Rock City Bitch, Rock City Rock City Bitch, Rock City Rock City Bitch, Rock City Pide lo que quieras que todo lo que tenemos aquí Argentina Rock City Spani Verso, nena